Bueno, y esto fue para Nicolás Maduro y para Tarek William Saab. ¿Será que se animan? ¿Será que se atreven? ¿Será que sí tienen las que te conté para hacer lo que va a la propuesta que le acaban de hacer a estos señores? No, todos sabemos que no, que estos señores son unos bien K, incluyendo Diosdado. Pero escuchemos bien la noticia porque va de la siguiente manera. Porque les dijo presentémonos juntos, así, juntos ante cualquier fiscalía del Gran País o de la Haya. Sí, la propuesta que le hicieron a Nicolás Maduro, ¿será que aceptará este reto? ¿Usted opine? El expresidente del Parlamento venezolano, Guaidocito, quien ya no es santo de nuestra devoción tampoco por los errores que tuvo y las cosas que hizo. No es un secreto para nadie. Exiliado en el Gran País instó al dicta al usurpador de Nicolás Maduro a presentarse juntos ante cualquier fiscalía de este país o Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en la Haya para aclarar el que realmente ha sacado y sacado y saqueado un país a la empresa estatal de petróleos de Venezuela. A ver, a ver, miren, aquí sí no sale ni Diosdado, no sale ni las televisoras de ellos, no sale absolutamente nadie. Porque saben muy bien que tienen todas las de perder en este cuento, fantástico, en esta oportunidad de ir juntos, no lo harían nunca. Incluso, no solo con Nicolás Maduro, hagámoslo con Diosdado, tampoco, ¿verdad? No, no iría, no. Ya sé, con Amoroso, tampoco iría. Porque este señor también tiene su cuento por allá. Compadrino López, ese sí, no, ya va, no, tampoco. Esto se lo decimos todos los venezolanos y no por lo que está pasando con Guaidocit, por esa orden, por parte de Tarek William Saab. No, eso realmente va, viene, la orden que hablábamos ayer de eso. Lo que realmente interesa es, si es capaz Nicolás, Diosdado, Jorge, cualquiera de ellos, padrino, de ir ante cualquiera de estas cortes y decir, bueno, vamos, a ver a quién dejan. A ver a quién dejan. Esto respondió ante la orden el día 5 de octubre por parte del Ministerio Público de Venezuela, en un video publicado la noche del jueves en su cuenta de red social, Guaidocito habló de esto. Señaló que se trata de la acusación número 28 hacia él. Bueno, el punto como tal, no es si han dicho esto, si han dicho lo otro, si lo otro, porque sabemos que sí, pero es que cuando nosotros colocamos en una balanza el mayor saqueo que ha existido en nuestro país viene por parte de una mortadela galáctica, sí, de un Chávez hasta un Maduro hoy en día. Obviamente con ellos un sinfín, una caravana sinfín de enchufados rojitos, chavistas, maduristas y demás. Le preguntó a ver si era capaz, ¿te mides o no te mides, Nicolás, a ir conmigo en ese mensaje? Presentémonos al mismo tiempo. Vamos juntos ante cualquier tribunal de Estados Unidos, de cualquier jurisdicción, de la Haya, incluso de Europa, si quieres. Y aún así, esto se lo decimos los venezolanos, aquí mismo en Colombia, a ver qué pasa, aquí, ante estos señores, a ver qué va a pasar. También añadió que Maduro podía traer a su socio, Tarek El Aysami, que hace tiempo no se sabe de él ni se escucha nada. Hay un silencio, si está, no está, si está con el galáctico, si está en la tierra de sus padres, bueno, ¿dónde te encuentras? Pero vamos juntos, le dijo. ¿Será que se atreve? ¿Maduro se atreve a ir? ¿Se atreve a de verdad moverse y si es tan valeroso como cuando salen sus televisoras, lo hará? Porque qué fácil es agarrar a Tarek William Saab, que es un títere más del régimen de Nicolás, un empleado para que puedan decir cuantas cosas se pueden imaginar. Pero como siempre he dicho, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse. Si no te has suscrito, la frase al momento, la frase es bien la siguiente. Hay que empezar a soñar en grande. Un sueño se termina cuando ya se ha cumplido. Así de sencillo, cuando tú has cumplido con los sueños, y ojo con esto, que esto es clave, es cuando los sueños se acaban. De lo contrario, no dejes de soñar, no dejes de tener esperanza. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias.